El servicio de transporte público modalidad autobús no podrá suspenderse durante los días jueves y viernes santos, así lo recuerda el Consejo de Transporte Público a los operadores de ruta regular. Lo que sí podrán hacer las empresas es disminuir la cantidad de unidades y aplicar ajustes en sus horarios, según sea la demanda que tengan, planificación que debe ser comunicada previamente a este consejo y a las personas usuarias. La medida busca no afectar el principio de continuidad del servicio y garantizar que las personas usuarias no tengan problemas con el transporte público durante estos dos días feriados, cuando muchos aprovechan para vacacionar y visitar seres queridos. Por otra parte, si los operadores requieren tramitar refuerzos con unidades, deben gestionar la cita en la plataforma de servicios o por medio de la página www.ctp.go.cr en las pestañas Servicios, Plataforma Digital, Citas, para que sean atendidos en el Departamento de Administración de Concesiones y Permisos. En este caso se otorga una cita por cada placa. No se reciben gestiones de este tipo en las ventanillas u oficinas de las sedes regionales.